... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha asistido al acto de celebración del Día de la Empresa... ...y Empresario del Año de León... ...donde ha afirmado que las empresas son la piedra angular... ...del sistema productivo. Ese reconocimiento, ese agradecimiento y por qué no decirlo... ...ese apoyo, algo más que moral, a la tarea, al esfuerzo... ...y a la dificultad que empresarias y empresarios representáis... ...en este momento crítico, pero también de esperanza... ...para España, para Castilla y León y para León. Fernando Santos Vicente ha sido el empresario leonés premiado... ...al que el presidente autonómico se ha referido... ...como empresario que no se rinde. La Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero... ...han firmado un protocolo de colaboración... ...para la mejora en la coordinación y seguimiento... ...de las masas de agua de la comunidad. Recoge agilización de procedimientos administrativos, eliminación de duplicidades... ...y simplificación e incluso eliminación de algunos trámites que se consideraban... ...y se consideran en estos momentos innecesarios o redundantes. En lo que concierne a la Consejería de Agricultura y Ganadería... ...son exactamente los procesos de concentración parcelaria... ...los de regadíos y también el Plan Director de Lucha contra Plagas... ...que nos obliga en algunas ocasiones a adoptar medidas... ...que inciden o están próximas a los cauces públicos. Juan José Mateos, consejero de Educación... ...ha presentado los resultados del informe PISA 2012... ...por los que Castilla y León se sitúa a la cabeza en calidad educativa de España... ...y de la OCDE, en los tres ámbitos de conocimiento analizados. En el área de matemáticas, área principal del estudio 2012... ...se han obtenido 509 puntos... ...situándonos en la segunda posición nacional detrás de Navarra. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado aportar más de 1,1 millones de euros... ...al Consorcio del Parque Nacional de Picos de Europa... ...para mantenimiento de las instalaciones del espacio. El Parque Nacional Picos de Europa es el primer parque... ...gestionado por tres comunidades autónomas... ...y además Picos de Europa es el segundo parque nacional... ...más visitado anualmente con más de 1.700.000 visitantes... ...sólo por detrás del Parque Nacional del Teide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!